Ah, por cierto, no os he contado. Los inteligentes no han caído en que no se puede meter alcohol y que hay un check-in de seguridad. ¡Qué cruel! No sé si es una realidad o me lo estoy inventando. Histérica para este tipo de cosas. Empezamos el canal, el blog, todo. Tío, ¿podéis ver esto? Bueno, días por la mañana y bienvenidos un día más al canal. Por fin es el examen. ¿No sabéis cómo estoy hecha un manojo de nervios? Son como ahora mismo, como las 6 de la mañana. Y nada, me levanté 5 y media, escuché, me vestí, ahora Pau está haciendo dos sándwiches, ayer fuimos a comprar unos zumos y nada, nos vamos que a las 8 tengo el examen, tengo que estar ya a las 7 y media. Tengo miedo, no sé, es que encima como que me había ido súper bien toda la preparación y el jueves empecé a fallar un montón y... No sé, o sea, supongo que tampoco es un examen que me pueda estudiar de memoria, que al final es sorpresa, es practicarlo y punto. Pero estoy muy nerviosa, como que no me veo capaz, no sé, me da miedo. El caso es que, bueno, no sé qué va a resultar del blog de hoy porque seguramente cuando acabemos de esto vayamos a comer, devolvamos el coche que hemos alquilado y seguramente dormiréis esta tarde, sea lo que sea, pues os quería llevar conmigo, así que nos vamos para el examen. Político, qué cara de dormido, me lleva como un padre. Aquí está preparando los sándwiches, ahí. Y estos son los dos zumos que compramos. Este que lleva arándanos, que Pau dice que son buenos para la concentración, y luego este verde. Y como siempre, mi barrita favorita, esta es de chocolate negro y almendra, buenísima. Ahora ya soy medio otra persona porque he podido desayunar. Hemos cogido un Red Bull de estos sanos que comprará otra vez porque no me ha dado tiempo a hacerme el té ni no queremos para comprar. Y me da miedo de ver tanto y luego está todo se ve meándome, Pau. Tienes una parada a la mitad. Te ponen en el examen, puedes usar el baño cuando quieras, pero no te olvides de que el timer sigue corriendo, en plan de no puedes ir, sí. Yo no me iré al baño, o sea, soy experta en aguantar. Y están las calles desiertas, pero es que no hay nadie, ¿eh? Hemos visto el camión de Whole Foods descargando, el camión de la basura, un policía. Ahora estamos viendo dos coches por allí, no hay nadie, que descanse. Encima que esta calle está siempre llena de coches, siempre es un infierno. En plan, siempre que vamos al aeropuerto y todo eso, si nos da miedo llegar tarde es por esta calle. Y no sé, cuando nos hemos levantado tan temprano, Pau me ha recordado cuando fuimos el año pasado a California, ¿a ti no? La verdad es que no. ¿No? A mí me ha recordado a eso. Fue incluso más temprano, fue como a las 3 de la mañana. Era de noche, ¿no? Sí, porque en el Uber, el primer vídeo del canal, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí para que vayáis a verlo, tenéis que ver la lista de reproducción entera, porque es un super viaje por la costa oeste del país. Empezamos el canal, el vlog, todo. O sea, llevo la gafa sucesisima. Empezamos el canal, el vlog, todo, en un Uber, y digo yo, nos vamos a California. Ahí sentada, oh, qué ilusión. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ha pasado casi un año. Muy bestia. O sea, el año de septiembre. Que no. En vez de ir al examen, nos vamos al aeropuerto y ya está. Aterrizamos en San Francisco. Qué gusto, ¿eh? En fin, amigos, voy a terminar de desayunar y voy a repasar un poco. Ahora nos vemos. Acabamos de llegar al sitio y justo ahí hay un portillo. Me dice, Pau, no sé de qué me traías al portillo. Eso es que si me sale bien el examen, al salir me puedo comer una tarta de chocolate del portillo. Eh, por favor, no sabéis lo nervios que tengo, 770 es aquí, ¿no? Tío, que listo Google Maps, ya te ponen piso aquí y todo. Yo no he puesto el piso, ¿eh? Qué fuerte. Eso porque lo le dan los y mil, se van. ¿Qué hago? Tengo muchísimo miedo, aquí hay gente. Realmente este es un examen que hace todo el jodido mundo, o sea, que no puedo tener miedo. Si todo el mundo lo saca, seguramente yo también. Voy a dejar los libros y todo aquí, ¿no? Porque ya los quiero llevar. El agua también. Nada, yo vuelvo a irseando otra vez. Sí, la cámara. Ay, señor, es que mayor esto. Ay. Tío, mirad bien. Yo soy una histérica. Las que me estéis viendo, hayáis venido conmigo al colegio o a la uni o las que habéis vivido conmigo en el colegio mayor, sabéis que no exagero, que es que me pongo súper nerviosa, soy súper histérica para este tipo de cosas. Mirad, ahí está el portillo. Qué rica, ¿eh? En realidad, una tarta del portillo. Anda, tira. Tengo unas agujetas en las piernas que... Que sea... Y es del viento que hacía ayer en contra. Cuando iba para Downtown, lo vi en contra. Y cuando volvía, también en contra. Hice tanta fuerza que las tengo rabiando. Sí, la verdad es que ayer fue un poco coñazo el viento. Bueno, este es el edificio donde voy a pasar las próximas 3 horas y media, 4 horas, seguro. Os presento el edificio, 770 Lake Cook Road. Mucho miedo. ¿Las taparon, las has cogido? Sí. Ay, Dios. Alguien se ha dejado la chaqueta. Qué pavazo, tío. Por poco me entro ahí y me congelo sin chaqueta. Alguien es tan nervioso. No se mueve. No sé. Te lo digo en serio. El tiki me pillaba de tiempo. Sí. En algunos sí. En otros no. Me quedaba muy nerviosa, tío. Estoy meando desde el momento uno así a entrar. ¿En serio? Mira que he ido a hacer pipí antes. Sí. Vámonos de aquí, tío. Toma. Súper cansada, ¿eh? Tengo la cabeza como un bombo. ¿Los oídos me duelen? Yo ya no estoy acostumbrado a tener tapones, Pau. Los tapones ahí dentro metidos. Terrible. No sé cómo voy a montar las noches. Me duelen mucho los oídos, ¿eh? O sea, los he tenido puestos hasta en el listening. O sea, había un jaleazo, yo no sé, la gente, el ruidazo que mete, tío. Estoy súper cansada, ¿eh? Me arden los ojos. ¿Y cómo ha sido lo del pipí? O sea, que Pau sabe que he ido a hacer pipí justo antes de entrar. Pues mete un pie en la sala y esto que dice... ¿De los nervios o no? De los nervios. Sí, tendría que ir. Sí, también. Te espero, ¿vale? Vale. Estamos en el coche y íbamos hablando Pau y yo que no sé cómo se tiene que sentir uno después de este examen. No sé... Porque yo de por sí siempre decía en plan como no me ha ido mal, pero luego igual me ha ido bien. Y de este examen en concreto sé que ha habido partes en las que me ha ido mejor que en otras, pero en las que creo que me ha ido peor. Pues no sé si ha sido en plan del agobio que tenía del tiempo porque he ido muy justa de tiempo todo el rato o si realmente porque me ha ido mal. Pero tampoco me ha ido tan mal en plan de que no he hablado, no he escrito, ¿sabes? O no he contestado, me he dejado preguntas sin contestar. Tampoco, no sé, como soy María Drama, no sé si es una realidad o me lo estoy inventando. Pero bueno, así tenemos que esperar para que me den la nota. De dos a cuatro semanas. El caso es que hay un jardín botánico al norte de Chicago, justo a diez minutos de donde estamos, o sea, a cuarenta minutos de Chicago, y tienen un restaurante y Pau ya tenía hambre. Ahora a las doce de la mañana hemos venido aquí. Sé que para el jardín botánico dicen que es muy bonito, hay que pagar. Y como tenemos prisa porque Pau tiene cosas que hacer hoy y yo quiero también hacer cosas en casa. No sé si nos vamos a quedar a verlo, aunque estaría chulo verlo, ¿verdad? Pero sí que vamos a pasar aquí un ratillo comiendo, descansando, y ahora ya, pues eso, y nos volveremos a Chicago. Que ya no te queda nada para que te vayas, ¿eh? Nada, pasa mañana. Tengo que hacer maleta, tengo que ver la ropa que me quiero llevar, quiero eso, lavar cosas en casa para llevarme limpia. Esto tiene pinta de que se paga. Bueno, pues pregúntalo del restaurante y ya está, ¿no? Porque es que en los jardines botánicos puedes pasar un montón de tiempo, ¿eh? No es como que son pequeños. Sí, sí. Entonces pagar para ir, ¿no? O sea, mirad lo grande que es. Estamos aquí, es todo esto. Esto es lo único que os voy a enseñar del jardín botánico porque hay que pagar 30 dólares. Como que nos tenemos que ir, tenemos que devolver el coche y todo, pues no vamos a entrar. Nos lo podemos apuntar para venir en septiembre. Sí, sí. ¿No? Yo sí quiero venir. Hemos decidido ir a una pizzería a comer. La pizzería que quería ir, Pau, de hace un montón de tiempo, está cerrada, solo abre para cenar. Y como que luego no vamos a tener coche, pues hemos dicho, bueno, pues buscamos otra. Y así ya aprovechamos y comemos lejos de Chicago. Bueno, eso es un sailjad y es cuando la gente se va a mudar o simplemente quiere hacer limpieza en casa, saca al jardín o a la puerta de su casa, la acera. Porque en Chicago, en plan, en los pisos también se hace las cosas que quiere vender. Y es también muy típico de las pelis, ¿verdad? Que se compra en la, en la, iba a decir, la serie... Imposters. Imposters. Sale. Justo lo viste y dicho, ah, venga, se lo voy a contar. Y nada, ya que he cogido la cámara, aprovecho para contaros que estamos en un barrio un poco chunguelo. No, eso es un suburbio, ¿no? Sí, yo creo que ahora ya es mejor, ¿no? Por el tipo de casas que veo. No sé, pero hemos visto como gente un poco chunga y hemos dicho, en plan, ¿de dónde está la pizzería? Pero no, parece que la zona se ha enmendado un poquillo, ¿no? Se ha enmendado. Allí está la pizzería. Se está equipado viendo la cervecita esta que tiene aquí y me dice, sabe a España, ¿eh? Como hace calor. Sabes estar terracitas, sabes estar con mala compañía, sabes el calorcito, sabes... Me recuerda a casa. Ay, te voy a echar de menos, qué lástima. Y a ti no. Uy, qué cruel. Qué feo, ¿eh? Qué feo eres. Me da penita que no venga. Nos persiguen. Siempre que saco la cámara, mira alguno. ¿Qué? ¿Qué era? Los camiones. ¿Tú al ruido? Sí, siempre que saco la cámara hay un camión en la escena. Ay, por Dios. La tuya tiene más pintón que la mía, la verdad. ¿Estás contento? Sí, y por cierto, vimos en los comentarios, en plan, que os parecía raro que la pizza llevase sanchicha aquí prácticamente todas, o sea, no todas, ¿no? Pero igual el 50% de las pizzas que tú puedes encontrar en el supermercado lleva o pepperoni o salchicha. Es muy típico y no es la típica salchicha, es como carne picada, realmente. No es la salchicha que conocemos en España, ¿no? ¿Verdad que? Ya estamos en casa por fin y no sabéis lo cansados que estamos, que no podemos tener el sueño, o sea, realmente hemos madrugado un montón, no nos acostamos tan temprano, pero no nos acostábamos para abuela, 11. Y a mí me costó dormirme por esto de los nervios, así que nada, eso. Que no hemos venido a casa, yo me he cambiado de roma, he puesto una camiseta y un pantalón corto y no estoy para adelante y para atrás porque estoy deseando colgar la cámara esta para dormirme un rato, o sea, poner una serie o algo y descansar. Buenos días desde mi super siesta, son como las 6 de la tarde, pero llevo una hora despierto. He estado recogiendo en la cocina y ahora voy a abrir este paquete, ese aguamiceral que he comprado para irme a España porque no tenía suficiente y para luego no andar allí en plan, te voy a comprar, te voy a comprar y que siempre se me olvide, pues digo, me la llevo ya de aquí y punto. Y la pedí por Amazon el otro día. Lo que os decía. Y ahora he sacado la maleta de este. Estoy destrozada, ¿eh? Esto que te levantas de la siesta, peor que te acostaste. Creo que voy a empezar a organizar la ropa, le decía a Pau que se venga aquí con su ordenador y yo me voy a ir a la habitación. Pues os preguntaréis qué ha pasado para que yo no grabe en toda la santa tarde y es que os dije que me iba a poner a hacer la maleta, me agobié porque solo me quedaba una hora porque habíamos quedado en salir de casa a City Media, bueno ya son las 8 menos 10 o así. Y era como no me da tiempo, no sé qué, no me va a dar tiempo a hacer nada. Es plan de que me voy a poner a preparar todo para la maleta y me va a tocar parar para cambiarme ropa e irnos, entonces al final me puse a editar el vlog de mañana, que no lo tengo hecho y también estaba muy agobiada con ese tema. Y nada, he estado editando y ahora ya estoy aquí con Pau. Te pido el lugar. Y este va a ser, pues, no sé si será nuestro último plan fuera de casa. ¡Ay! Hasta después de que yo vuelva. ¡Qué penita! A mí me da pena, la verdad. O sea, mira que tengo un montón de ganas de irme y todo, pero ya te lo he dicho, conforme he ido pasando esta semana ha sido como... no sé, me cuesta porque en realidad me voy un montón de tiempo y a ti te cuesta más. En plan, según se acerca el momento de que me voy a quedar solo, sin mi gordi. Vamos a intentar llegar antes de que se haga de noche, que yo creo que ya va a ser imposible, para subir a la azotea esta y lo que sí vamos a hacer es tomarnos un helado en un sitio que son como típico paletas, que te los bañan en lo que tú quieras y no sé cuánto, muy guay. Así que nada, ese es nuestro planecillo, que no tenemos mucha hambre, la pizza la verdad es que nos llenó, ¿eh? Yo no tengo nada de hambre. O sea, de hecho yo cuando estaba... Está toda tarde bebiendo agua. Yo también, cuando estaba comiéndome la pizza era en plan de me quedaban dos trozos, pero me gustaba tanto en plan y me estaba pensando me los pongo para llevar o me los como y al final así en plan de me los como ya y ya está. No sé si debería coger alguna chaqueta, es un poco de fresco, ¿no? O sea, el lugar acaba de entrar en la calle. Vale, pues entonces nada. Como quieras, si quieres, sube. No, 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 da igual, vamos. ¿Cómo yo? No. ¿Qué chaqueta quieres? No, da igual. ¿Qué chaqueta quieres? La vaquera. Está subiendo. Ok. Estamos todavía en el Uber. Esta vez ha sido de bombero. Pues somos un desastre, siempre nos pasa lo mismo. Ya está atardeciendo y no sabemos si vamos a llegar o no, pero bueno, aún así vamos a subir. Ojalá merezca la pena, ¿no? Qué rabia, tío. Que siempre hacemos lo mismo. Siempre salimos a la misma hora y pensamos que el sol se va a poner más tarde. No entiendo cómo pensamos, no entiendo nuestro razonamiento. Bueno, como podéis ver, todavía hay un poco de luz, más que la otra vez que vinimos. Así que a ver si ahora no hay muchísima cola y podemos hacerlo. Joder, Dios. Qué cola. Esto es insoportable, en serio. Hay muchísima cola siempre. Y luego se mete por allí. Estamos gafados, literalmente. O sea, nos ponemos en la cola, se ponen unas detrás y le dice el señor. Quedan como 15-30 minutos de cola. Y nos miramos pa' hoyo y hacemos los dos a la vez. O sea, yo creo que no compensa. Ya iremos en otro momento. Vamos a dar un paseo por Meli en un parque. Vale. Mirad qué bonita es Chicago. O sea, es que yo no me voy a cansar de ver esta ciudad. Esos edificios de ahí, me encantan. Me encanta verlos. Ah, por cierto, no os he contado que me he comprado. Que me he comprado, no. Que Pau me ha regalado una zapatilla. Mirad qué chula. Qué contenta que esté ella, ¿eh? A que son ideales. Casi medio que lo pillé, porque lo vi mirándolas una vez y dije, Pau, ¿y él qué va? ¿Qué va? Y yo, sí, 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 me vas a dar una sorpresa. Y él, que no, que no hay de tu número, que no sé cuánto. Y yo había mirado hace tiempo y no había de mi número. Un día bajo al súper y a la vuelta estaba volviendo del trabajo y ya nos encontramos abajo. Me chafaste la sorpresa, por cierto. O sea, la envidia de la charla de casa. Yo nunca, yo nunca miro los paquetes. Nunca miro los paquetes. Y me dice él, mira el paquete. Y le digo yo, de broma, ¿y no cogen unas zapatillas? ¿Qué sí cogen las zapatillas? Y estoy encantada. No paro de ponérmelas para que dejen ya de hacerme daño. Aquí siempre hay gente, ¿eh? En un par siempre hay gente, sí. Igual hay algún evento o algo, ¿eh? Que os conté que aquí había un auditorio. De hecho, creo que lo conté una vez que estábamos con Kike, fue en Navidad. Que aquí había un auditorio y que se llenaba de gente en verano por las películas y todo. Pues la verdad que no miente. Mirad. Estaba uno y me ha dicho que había conciertos en música clásica. En plan, no. ¿Te creías que ha dado un ratillo? A mí me gustaría, o sea... ¿Sabes lo que hubiese sido guay? Coger algo en el super y venir aquí a picar mientras vemos el concierto. Escuchamos un rato. Podríamos hacerlo si quieres. Pero tú no tienes hambre, ¿no? Nada de hambre. Igual una botellita de vino, no sé. Que la gente se prepara un montón. Veis todos con las mantitas, sillas... Y a veces, pues en vez de en conciertos, son películas. Los inteligentes nos han caído en que no se puede meter alcohol y que hay un check-in de seguridad. Entonces, es como que hay aquí un stand de cerveza, ya que no podemos subir al rooftop. Y esto es lo que se ve desde la azotea esa a la que vamos a subir. Nos vamos a comprar aquí unas cervezas que yo creo que el precio va a ser, si no el mismo, más barato. La vamos a comprar y nos la vamos a tomar aquí con el concierto. Así que bueno, un plan por otro, ¿no? ¿Quieres un vaso de vino? Un vaso de vino o una cerveza, ¿no? Me apetece más cerveza creo a ti. Yo creo que yo, un vino. Gracias. Mira, ella es la intelectual aquí en un concierto de música clásica con su yonquilata. Sí, bueno, va a hablar el del glamour por el vaso de plástico. Disfrútala, cariño. Salud. Al final hemos comprado pretzel, ya sabéis lo feliz que estoy yo con mi pretzel, aunque este no lleva queso ni nada, porque Pau ha dicho que le estaba empezando a dar hambre en plan de picotear y por aquí hay restaurantes de tipo el Shake Shack y no sé, supongo que hay más, pero si sería, o sea, no es en plan picotear España. Como el sitio de los helados cierra en una hora, nos comemos esto mientras nos terminamos la cerveza, que encima yo, que no estoy acostumbrada, bueno, esto me está sirviendo para entrenar para España, pedazo de lata, yonquilata, como dice Pau, sin nada en el estómago, era en plan que necesito comer algo. Sí, que nos tomemos esto y nos vamos al helado. Pero bueno, tío. Me han preguntado si tenía canal de YouTube y me muero de la vergüenza, por eso me he dicho, es... ¡Suscríbete! Gracias, qué monos. Muy bien. Muchas gracias. Es su primera foto. ¡Que no hay buen viaje! Adiós. Gracias. Adiós. 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 Ha sido mi primera foto con alguien. ¡No quiero! Súper monas, ¿eh? Y que quieren verlo porque ven un montón de series en Netflix y les encanta el acento español y les he dicho, bueno, pues ahora Netflix y el canal. ¡Qué monas! Te han suscrito todas en el momento, súper... No sé, me encanta. ¿Hace ilusión, eh? Sí, me hace mucha ilusión. Tío, podéis ver esto. Por este lado va cargado de Oreo y por este de nueces. Y el de Pau lleva pretzel y chocolate blanco y cacahuete. Vamos a hacer el tasting, a ver qué tal. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea... Pau, tío, de verdad. Bueno. Está buenísimo, ¿eh? Increíble. Ahora que has terminado, ¿qué nos dice el rey del helado? Está muy bueno. En serio, está increíble. Pues ya estamos en casa después de casi 40 minutos de autobús porque ha sido insufrible. Creo que voy a cerrar aquí el vlog porque no vamos a hacer nada. Estamos súper cansados. Yo sí que me pegué una buena siesta, pero Pau pudo dormir mucho menos que yo. Así que está el pobre destrozado porque eso sonó al despertador a las cinco y media. Y ya está. Con esto voy a un vircocho. Espero que os haya gustado el vlog. Y que nada, que nos vemos en los siguientes, que no os perdáis los vlogs. Y que si sois nuevos en el canal, os suscribáis. Que le deis muchos likes y que me dejéis comentarios que eso es lo mejor de grabar vídeos. Ver que hay feedback, que hay gente ahí detrás. Y no sé, me motiva un montón. Le mando un beso enorme y gigante. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Adiós. 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 ¡Suscríbete!